Saludos cordiales. Esto es Radionuevaera.es emitiendo un programa más. Seguimos en este itinerario que nos hemos marcado de traerles los contenidos más relevantes que puedan aportarles bienestar, conocimiento, nuevos paradigmas, nuevas opiniones, revisiones sobre lo ya transmitido a lo largo de las generaciones y del tiempo y bueno, todo tipo de cosas que pensamos que pueden serle útiles. Soy Antonio Fernández Fígares y espero que pasen un tiempo agradable en nuestra compañía. Hoy me encuentro con Jorge Ramón Gomaliz, que es una persona, un profesional de técnicas corporales y osteópata, perdón, ha practicado y es un profesor de gimnasia holística, de anatomía para el movimiento y utiliza el método de cadenas musculares de Philippe Campignon. Está formado en el Instituto de Terapia de Reencuentro, dirigido por la doctora Fina Sanz y es un máster en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas. Tiene un currículum muy amplio, pero hoy vamos a hablar de estiramientos de cadenas musculares, que es el tema que nos ha llevado a llamarle por un tema curioso, peculiar, distinto de los ejercicios normales que se realizan en gimnasios o en otro tipo de deportes y que él nos va a aclarar ahora en qué consiste, ya que no solo lo imparte un tratamiento a las personas que se lo solicitan, sino que también da conferencias y imparte cursos de esta temática. Lo primero que hago es saludarlo. Buenas tardes, Jorge Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de poder compartir mi experiencia con otras personas. Pues muchas gracias por tu presencia en nuestro programa Evolucionando en Conexión. Bueno, yo te preguntaría inicialmente, ya entrando de lleno en el tema que nos ha traído a llamarte, ¿por qué consideras que los estiramientos de cadenas musculares son prioritarios frente a otro tipo de ejercicio físico? Bueno, principalmente porque se ha sugerido en el paradigma clásico que la fuerza es la solución a todos los problemas que tenemos. O sea, muchos profesionales en el pasado han pensado que los problemas que tenemos de espalda, de columna vertebral o problemas posturales tenían que ver con una debilidad muscular. Esto cambió hace ya muchos años, en los años 30, 40, hubo en Francia una mujer fisioterapeuta que se llamaba François Messier. Ella sugirió que no era así, que no era una cuestión de debilidad, sino que era un acortamiento de la cadena posterior, la principal causa de dichos problemas. Ella confirmó en su consulta durante muchos años de experiencia que los músculos posteriores de las personas que acudían a su consulta estaban tensos, dolorosos y acortados, que no era una falta de fuerza, sino más bien un exceso de tono, lo que proporcionaba una presión en la estructura corporal que tenía como consecuencia determinadas patologías o desarreglos. Entonces, esto fue una revolución porque todo el mundo había admitido y pensado que la falta de fuerza o la debilidad era el origen del problema. Y eso ha traído, bueno, este punto de vista ha traído grandes consecuencias hasta nuestros días porque ha habido muchos seguidores de François Messier en todo el mundo que han divulgado este punto de vista y el trabajo que yo propongo de estiramientos de cadenas musculares está basado en este punto de vista, en este paradigma que ella elaboró y donde lo prioritario es el estiramiento porque la mayoría de personas funcionamos con un exceso de tono muscular y ese exceso de tono muscular acaba por producir acortamientos. El músculo en reposo está más corto de lo que estaba en un principio y esto desalinea a la estructura corporal. Entonces, consideramos que es prioritario el estiramiento frente a trabajar la fuerza. Trabajar la fuerza hay que trabajarla para buscar el tono justo, pero los estiramientos bien trabajados correctamente resuelven más problemas que el trabajo de fuerza. Esta es mi opinión. ¿Y cuáles son los principios básicos en los que se apoya este trabajo tuyo? Bueno, hay muchas formas de plantear los estiramientos. Los estiramientos que se han planteado en el deporte y sobre todo en el pasado, estiramientos balísticos con rebotes y en carga, pues son estiramientos que no tendrían esta eficacia de la que estamos hablando aquí ahora. Los estiramientos, como yo los planteo en mi técnica, reúnen o respetan una serie de criterios o principios básicos que los diferencian mucho de las prácticas de estiramiento que se pueden plantear, por ejemplo, como un acondicionamiento del deporte. Pues hay varios criterios. Uno de los principios es trabajar principalmente sobre cadenas musculares. Hay que decir que los músculos nunca actúan solos, siempre actúan de manera solidaria en forma de grupos o familias de músculos y de ahí sale el concepto de cadena muscular. Entonces, si actúan en forma de grupo, es mejor estirar a ese grupo de músculos y no de manera analítica, músculo a músculo. Entonces, es mucho más eficaz trabajar sobre cadenas musculares que de manera analítica, músculo a músculo. Luego, otro aspecto de los principios básicos sería respetar la globalidad. Tenemos en cuenta que actuamos sobre cadenas musculares y al estirar en una dirección hay que estirar también en la dirección opuesta porque si no se producen desalineamientos no deseados en las cadenas articulares. Entonces, a esto le llamamos respetar la globalidad porque al estirar en dos direcciones opuestas no hay un arrastre del tejido. Para nosotros el tejido, gracias al tejido conjuntivo, a la fascia, el tejido es continuo, es como un solo tejido. Entonces, hay que evitar lo que se llaman compensaciones, estos desalineamientos no deseados. Por eso hay que elaborar los ejercicios respetando la globalidad, estirando en dos direcciones opuestas. Luego, la forma de hacer el estiramiento, que en el estiramiento balístico se hizo con rebotes, rebotes que, bueno, actuaban sobre el músculo, produciendo más bien el efecto contrario. Nosotros hacemos un estiramiento suave, sostenido y consciente. Suave quiere decir que respetamos los límites, no llegamos a producir ni demasiado dolor, ni sensación de desgarro, ni sensación de quemazón. Eso quiere decir suave. Sostenido quiere decir que no hacemos rebotes, no damos tirones sobre el músculo y consciente quiere decir que mantenemos la atención plena en la sensación. Todo el tiempo que estamos practicando, mantenemos la conciencia en la sensación corporal. Luego, hay un elemento fundamental que es que trabajamos en descarga. Muchos estiramientos vemos en las plazas, en la gente que hace estiramientos en la calle, vemos con mucha facilidad personas que están de pie haciendo estiramientos. Cuando hacemos un estiramiento, lo tenemos que buscar a partir de una posición de gran amplitud, con un movimiento o una posición de gran amplitud. Si estamos de pie, es decir, en carga, si estamos en carga, estamos produciendo un pellizcamiento en los discos intervertebrales. Y esto no es bueno. Entonces, para evitar esta presión intraarticular, lo que hacemos es diseñar nuestros ejercicios en el suelo, donde todo nuestro cuerpo, cada uno de sus segmentos, se apoya directamente. Y al hacer una posición de gran amplitud, hay un lado que se estira y un lado que se cierra, pero la presión que hay en el lado que se cierra no es considerable, porque cada parte de nuestro cuerpo descansa en el suelo. Esto es fundamental. Porque los discos intervertebrales se dañan con las presiones desigualmente repartidas. Y luego, utilizamos una serie de criterios de anatomía aplicada al movimiento para seleccionar nuestros ejercicios. Esto quiere decir que hay ejercicios desaconsejados. En el mercado del ejercicio físico, hay ejercicios desaconsejados. Y, bueno, pues tenemos en cuenta un criterio anatómico para seleccionar las posiciones o los ejercicios que vamos a llevar a cabo. Eso serían básicamente los principios básicos que diferencian este planteamiento mío de estiramientos de cadenas musculares con respecto a otros planteamientos como puede ser el que se lleva a cabo en el deporte. Tú estás, has estado interesado, si supongo, seguirá estándolo, en la relación cuerpo-mente, ¿no? Por supuesto. Y en este sentido, supongo que tendrán muchos casos de personas que con problemas pues de cervicales o de lumbares, que suelen ser muy frecuentes, ¿no? Producidos por el miedo, por el estrés, por la tensión de la vida cotidiana, en que a veces los médicos convencionales, pues, como tú decías, recomendaban ejercicios para corregir esto, ¿no? La natación o ejercicios de fortalecimiento de la espalda, ¿no? Sí. ¿Esto es correcto o no? Bueno, relativamente. Nosotros pensamos que, como he dicho en un principio, la práctica de estiramiento, un estiramiento suave, sostenido y consciente, es prioritario frente al fortalecimiento. De hecho, yo llevo 27 años aplicando mi método y he recibido infinidad de personas con diagnóstico de hernias discales y, en su mayoría, han mejorado, han mejorado los síntomas. No es que se cure la hernia discal, es que deja de dar síntomas porque deja de recibir una presión adicional que estaba recibiendo. Entonces, bueno, los resultados son asombrosos. Yo he visto infinidad de casos. Por mis clases han pasado centenares de personas y, teniendo en cuenta que yo no hago publicidad donde estoy, que estoy en Castellón, las personas que vienen, todo el mundo viene recomendada por otra persona, por alguien que se ha sentido mejor. La gente que viene, pues, viene porque le duele la espalda, principalmente, porque tiene hernias fiscales, contracturas, desarreglos posturales, o simplemente por prevención o porque tiene estrés. El estrés, la relación cuerpo-mente que has nombrado, mucha gente tiene situaciones de estrés y esto afecta en el tono muscular, afecta en el tono muscular, eleva el tono muscular y el estiramiento es relajante. Es un acto mecánico relajante. O sea que no vamos a inducir una relajación, sino que la relajación será una consecuencia directa del estiramiento. Y, de hecho, como anécdota, ¿no? Pero los grandes felinos, los gatos, los tigres, los leones, hacen estiramientos continuos de sus músculos. Continuamente, continuamente. Lo primero que hacen cuando se despiertan en estiramientos, ellos no necesitan un discurso sobre la continuidad del tejido conjuntivo. Estiran el lomo y sacan las uñas al mismo tiempo. Esto quiere decir que están trabajando sobre todo el sistema. Nuestro cuerpo es una estructura tensegrética. Entonces, hay una continuidad del tejido que conviene abordar al mismo tiempo. Entonces, cuando más extenso sea el estiramiento, cuanto más global sea el estiramiento, y los felinos lo hacen así, es más eficaz. ¿Y qué beneficios tienen las personas que practican este sistema de estiramiento de cadenas musculares? Bueno, normalmente mejora su salud. Esa sería la respuesta. Mejora la salud. Como decía antes, hay muchas personas que acuden por problemas de espalda, contracturas, tensiones, pinchamientos, desarreglos posturales, estrés, hernias viscales. O sea, los beneficios es que la persona estará más relajada, más tranquila, más consciente de sí misma. Esto es un elemento fundamental. Hacer del estiramiento una experiencia consciente es importantísimo. Mucha gente hace ejercicio y está desatenta. Su atención está en sus asuntos. En este caso se trata de desarrollar una actitud de atención plena, una actitud meditativa, a la hora de abordar el cuerpo. Esto tiene unos efectos verdaderamente revolucionarios, porque la persona indirectamente está aprendiendo cómo a meditar, porque las clases se plantean así, a través de consignas verbales. No imitan al profesor. El profesor no lleva a cabo los ejercicios, sino que los transmite a través de un relato, a través de la palabra, y el alumno escucha y hace una imagen mental del ejercicio, de la posición. Y con esa posición llevada a cabo durante un tiempo con la conciencia plena, eso tiene unos resultados. Unos resultados de bienestar, de tranquilidad, de calma, de capacidad de escucha, bueno, un largo etcétera. Sería una especie de mindfulness corporal, ¿no? Sería un mindfulness corporal, totalmente, totalmente. Yo hago dos tipos de técnica, una es los estiramientos de cadenas musculares y otra la llamo trabajo con el potencial corporal. Las personas que meditan o que hacen mindfulness, cuando vienen, dicen, oye, pero esto es mindfulness. Digo, pues sí, por supuesto que lo es. Pero es a través del cuerpo, es un mindfulness corporal. Esto es algo, bueno, revolucionario, es algo novedoso y que las personas que conocen por el yoga o la meditación, estas técnicas, se quedan muy asombradas, se quedan asombradas. Lo fácil que resulta acceder a una atención plena, a una conciencia plena. ¿Y qué métodos han influido en la creación de esta técnica? Bueno, pues como dije en un principio, el método Messier, principalmente, François Messier, fue una revolucionaria. Y ella ha influido a otras personas. Y ella tuvo muchos discípulos, sobre todo en Francia, en Europa. Bueno, el método Messier, la osteopatía, como dijiste, yo soy osteópata. Y las primeras ideas para mí vinieron con la práctica de osteopatía, estirando las cadenas musculares a los pacientes. Y también el método de la reeducación postural global, como dijiste también, el método GDS, de cadenas musculares, el método de la doctora Ehrenfried. Hay varios métodos que a mí me han aportado ideas o criterios y que yo he reunido y aplicado. Aplicado de una manera sistemática. Como digo, como dije, pues hace 27 años que lo aplico. Y bueno, no es un método que yo he elaborado porque el concepto de cadenas musculares estaba ahí. Yo he sistematizado con todos los criterios de estos métodos. Y por último, ¿qué tiene que hacer una persona que quiera formarse contigo? Porque tú impartes formación para todo esto, ¿no? Sí, yo imparto un curso que dura dos años largos para facilitadores de grupo en estinamientos de cadenas musculares al que acuden personas de toda España. Y lo primero sería comprar el libro y leerlo para ver si sienten que es su trabajo, que les gusta, luego buscar, contactar a través de la web conmigo para buscar algún facilitador, si tienen cerca algún facilitador y poder probar, practicar, ir a clase con alguien que está formada o formado y luego, pues esto, acudir al curso de formación que está planteado en mi web y en dos años, dos años y algo, se llega a completar la formación. Muchas personas han venido a formarse conmigo y siguen viniendo. Bueno, acuden personas, personas que manejan la osteopatía, personas que son profesores de yoga, profesores de educación física, fisioterapeutas, licenciados en medicina, bueno, vienen de diferentes procedencias. También hay personas que no trabajan con el cuerpo y que se han fascinado con el trabajo porque lo han experimentado con alguien y, bueno, también acuden a formarse. La formación es un proceso de estudio y de práctica y, sobre todo, una pedagogía, aprender, aprender a plantear las prácticas correctamente. Hay un fondo pedagógico muy importante y, bueno, pues la idea es esta, llegar a formarte como facilitador o facilitadora de grupos en estiramientos de cadenas musculares y de trabajo con el potencial corporal. Esta es la idea. Vamos a decir que el libro se llama Estiramientos de cadenas musculares, el de Jorge Ramón Gomáriz, de la editorial La Liebre de Marzo. ¿No es así? Así es. Esa sería la manera de tener acceso al trabajo de una manera fácil y rápida para tener una opinión sobre el método para poder ver si te interesa. ¿Y puedes adquirirlo en cualquier librería o pedirlo a través de tu web? No, a través de la web no. O sea, hay librerías online donde está el libro. En las librerías online lo puedes encontrar con facilidad o en cualquier librería. Está publicado en el 2005 y se sigue haciendo ediciones. O sea, no es difícil de encontrar. Fantástico. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dar los datos de contacto, si te parece bien. Jorge. Pueden visitar su web, que es estiramientosdecadenasmusculares.com Estiramientosdecadenasmusculares.com Pueden escribirle a jramongomarif, terminado en z, arroba hotmail.com y pueden llamarle al 665-9792-38. Con el 34 se llaman desde fuera de España. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa, Jorge Ramón. Te deseamos el mayor de los éxitos en este trabajo de ayuda y de beneficiar a la gente en su salud, en mejorarla. Y, bueno, que sigan tus investigaciones y tus libros también de divulgación. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Para mí es un placer contactar contigo y con todos los oyentes, seguidores de Nueva Era. Pues un cordial saludo. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.